Luis Cueto, indignado, hacía relación a una noticia de Badalona. Efectivamente, son detenidos, concretamente, dos menores por una agresión sexual a otra joven en Badalona. Los Mossos de Escuadra han detenido a dos hombres relacionados con una agresión sexual que sufrió una joven el pasado mes de junio. Lo que pasa es que creo que esta noticia hace referencia, son detenidos dos menores, efectivamente, es la misma noticia de la que hablábamos anteriormente y además eran violaciones grupales. O de pronto un pandillero latino de 13 años que acuchilla a otro menor al salir de clase y dice, es de un grupo rival y es que me ha hecho un gesto ofensivo. Pero, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está pasando? En Badalona en concreto llevan varias rondas tristes de violaciones, de manadas, creo que algunas son los centros comerciales, en Cataluña en general. Pero si tomaran este problema en serio como el de la violencia de género, ¿por qué no nos dan más datos? ¿Por qué no afinan un poco el lápiz? Edades, religiones, nacionalidades, contexto familiar, cómo han llegado. Dame, fríeme, de todos los casos. Pero esto que estás tocando, César, de manera tan delicada, no solamente tiene que ver con los delitos de menores, también tiene que ver con los delitos de adultos. Que por algún motivo, no me preguntes por qué, tenemos siempre que evitar tener esos datos que nos interesan. No, ¿de dónde, quién, cómo, cómo se llama, de dónde ha venido o si estaba aquí? No por racismo, por temas culturales, que no es lo mismo. No, naturalmente, pero vamos a ver. Pero ¿quién está hablando de racismo? Lo que está claro es que determinadas personas que vienen a este país de manera ilegal, da la casualidad, aunque a Luis Cueto no le gusten las estadísticas, y a mí tampoco por el tema del pollo, pues es que resulta que hay un porcentaje muy elevado que delinquen, que violan y que agreden sexualmente. Ya está. ¿Puedo ahora mismo venir ahora mismo con datos? No. Tener información está bien. Mira, los de la manada eran un guardia civil, un soldado, un tío de Tegüero, no sé qué. Esos que son los que empezaron a sacar los medios de comunicación, porque hasta ahora, yo no sé si es solo mi caso, pero yo creo que fue la primera vez que se habló de una violación de una manada, aquello que pasó en San Fermín. No sé si antes se decía, pero vamos. Luis, la ley del sí es sí, precisamente, reafirmando tu teoría. No sé si era violación. Igual había antes violaciones en masa, pero los medios de comunicación no se hacían eco, yo qué sé. Pero es verdad que esa información, yo creo que da miedo por la cantidad de especulaciones que se pueden hacer con ella, pero yo creo que es verdad que cuanto más conocimiento tengamos de lo que pasa en nuestra sociedad, mejor. El islam es una cultura machista, es un hecho objetivo, yo he vivido cinco años y medio en Melilla, he gestionado el CETI, un día, dos cuantos horas para no dormir, y cómo se comportan algunos islámicos, es otro planeta. Vamos a ver, es que... Algunos, y su religión es machista objetivamente hablando. Objetivamente hablando, por supuesto, pero bueno, no todas las personas que profesan esta religión, naturalmente se atreverían en modo alguno, ¿verdad?, a realizar un acto absolutamente despreciable como los que estamos hablando. Pero tiene razón que lo de los menores es súper preocupante, súper preocupante. Y sobre todo no es momento, y pongo la patata caliente, no es momento ya de revisar la ley del menor, no es momento ya de revisar la ley del menor con independencia, no podemos estar más de acuerdo con Juan de Dios, esto es una cuestión cultural, que tiene que empezar desde la base, que naturalmente nos hemos cargado una sociedad de valores. ¿Sabes lo que le hace pupa a un tío de estos? Que le quites el móvil. Pero no hay tiempo ya. Que le quites el móvil y no puedas tener ni internet. Más que meterle en un reformatorio, que sea... No, no, es que no es un reformatorio. Que le quites el acceso a las redes sociales. Es que es ir más allá. Si es que además el problema... Es ir más allá. Si es que el problema es, pregúntale a alguien que tenga cerca un centro de menas, qué tranquilidad tiene de que su hija llegue borracha. Pregúntalo en el patata. No por un centro de menas. Cualquier entorno donde haya un montón de gente ociosa sin trabajo, da igual que esté en un centro de menores, que sea en el barrio de la calle de enfrente. Preguntemos a la gente que tiene cerca un centro de menas. Ya, pero pregúntale... Lo que te dicen es la realidad, no el postureo. No, no, pero pregúntale igual si en vez de en un mena está en el barrio de enfrente donde hay 200 tíos sin trabajo y que no tienen papeles y que les van a echar, pero mientras están aquí. Da igual que estén en un centro, que estén en un barrio. En Andalucía el paro es enorme. Y no se produce de españolitos. Pero en los centros de menas, donde hay centros de menas, hay problemas. A ver, señores, es que nos la cogemos con papel de fumar. Es que no, es que la realidad es que la llegada, y sobre todo, ya son segundas generaciones. O sea, que ni siquiera podemos decir en muchísimos casos que no son españoles, pero por algún motivo pues tienen una cultura diferente o vaya usted a saber. Pero al final la realidad es que esta inmigración muchísimas veces, por una parte la inmigración ilegal, que claro que delinque, claro que roba y claro que agrede. No, estoy yo alarmando. Lo que estoy diciendo son tonterías. Por eso el gobierno culturalmente siempre evita decir verdad de qué país proviene el delincuente. Cuando es de Pamplona, sí. Pero yo creo que los datos agregados, yo no sé si cada una de las agresiones hay que decir, y era un tío del que venía de no sé dónde era, de Teruel, era de Marruecos. Yo no lo sé. No lo sé en materia penal si la culpabilidad hasta que es un tío acusado pero todavía no condenado. En fin, eso tiene su delicadeza porque es un tío al que le acusan de haber hecho... Una cosa es el nombre. Una cosa es el nombre que darás las iniciales de toda la vida de Dios. Han acusado a una persona que dicen que viola a no sé quién. Hasta que no esté condenado a esa persona puede ser mentira toda esa acusación. Me reexplico. Por ejemplo, el año 22 nos pueden dar datos sin dar nombres. Que sí, que sí. No del futuro. Agregados. En el caso de Pamplona, sabemos la vida de cada uno. El peluquero, el guardia civil, el torero y no sé qué. Sí, bueno, eso es porque se hicieron famosos. Pero tienes razón que la fiscalía debían dar datos agregados. Y yo creo que cuando los dan, la mayoría de los delincuentes, por lógica, porque son mayoría, es delincuentes nacionales. No dan datos. Porque sobre cuarenta y tantos millones... De violencia de género murieron el año pasado, según sus cuentas, casi 50 señoras. No dan datos. Deben darlos porque estoy seguro que sobre cuarenta y tantos millones de españoles y no sé cuántos extranjeros, la mayoría de los delincuentes serán nacionales. Por lógica, por número. Por lógica. Ojo que estamos derivando el foco de la información que, por lo menos, desde mi punto de vista, que ha sido la persona que ha seleccionado estas noticias para hoy, no ponen el foco en si los delincuentes y los agresores provienen de África, de Hispanoamérica o desde Quebec. No. El foco está en que, según la fiscalía, hay un aumento de 116% de agresiones sexuales cometidas por menores. Y me pregunto, ¿es hora, en vuestra opinión, de renovar, de retocar, de revisar la ley del menor? Yo creo que cualquier debate en el que los que están lidiando con esos chicos, los que están lidiando en los colegios, los que están lidiando en los centros de menores, lo que sea, y los tíos de penal, los de las cárceles, sí que lo tienen que decir. Yo creo que a los ECEA le viene bien que ese debate se haga público. A lo mejor para concluir que no es mucho mejor hacer otra cosa o no. ¿Qué sé yo? O sea, yo no puedo opinar porque no tengo ni idea de qué es lo mejor que hacer. Pero sí te puedo decir que a mí sí que me gustaría que los expertos se pronuncien sobre ese tema. Yo creo, además de que, efectivamente, esto que dices que tiene sentido común, hombre, yo creo que la gravedad del delito, debemos de poner foco en la gravedad del delito, lo haga quien lo haga. Y luego, por otro lado, los niños de la guerra han existido. ¿Por qué? Porque si les daba una formación a los niños de la guerra, y un niño de seis años, o de ocho años, o de nueve años, podía ser absolutamente cruel y brutal. ¿Pero por qué? Porque alguien lo cogía y lo formaba en eso. Lo que tenemos que ver también es, oiga, qué formación es la que estamos dando y qué personas son las que estamos permitiendo que entren. Sin darles esa formación de valores. Porque no todas las culturas consideran la misma dignidad a la mujer y a la persona. Y eso hay que tenerlo claro, y es una realidad.